Dorado y creciendo madera Oro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera Espigas, que voy yo sembrando para ver si germinan Viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro Lo traigo entre el aliento y saliva que suelto Cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo Sí señor, sí señor, sí señor En tu caricia se ve la disamor Sí señor, sí señor El gozo no es la realidad y dolor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 no puedo No les vengo a presumir, no lo quiero demostrar Yo soy puro caliciencia, amigo a cantar Dice que solo grito Es un amor morador, somos hombres que cumplimos Vamos a demostrar, es que la vida no tenga Por su gusto debes dar, como el de las que te mirar Para que a los que te mirar Mónicos son los altos, mónicos es el mar y más Muy famosos son sus cargos y la vida de San Juan Es muy bonito, ahora mismo, hay por el Cuyo Yatán En la regla de esas distintas militas, un gran culpán En el amo de Chambalá Esta no me la pasé, hasta que creció la hebra De que Dios me va a morir Me voy para la barca Y me voy a cortar, alentear del protagonismo Y de la vida a buscar Ay, qué bonito está el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!